Música 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 Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión para todos ustedes y aquí me acompaña mi compañera Dani. Así es José, estoy muy contenta de estar contigo con todos ustedes que nos ven desde sus casas porque hoy traemos temas muy interesantes así que estoy muy contenta por eso porque ustedes van a disfrutar mucho hoy de nuestro programa. Así es yo también me encuentro muy dichoso de estar aquí nuevamente con todos ustedes esperando todos estos programas interesantes muy divertidos que tenemos preparados. Sí les cuento que el día de hoy vamos a tener un tema al final de nuestro programa que es sobre una actividad que hacen unos jóvenes que es bastante interesante y productiva y aparte de eso vamos a hablar de una actividad que se hizo en la normal y un top 5. El top 5 me parece que está muy genial. No, mejor dicho, todo, todo, todo está muy genial. Pero qué tal si vamos a ver nuestro top 5 del día de hoy. Música Música Amigos de Mundo Joven, el día de hoy conoceremos a los 5 instagramers con más seguidores, las que la gente más disfruta viendo sus publicaciones, los que más me gusta tienen. Entonces nos esperemos más y veamos cuáles son. Música En el puesto número 5 tenemos a Kimberly Noelle Kardashian West. Ella es un personaje público y empresaria estadounidense. La fama de Kim Kardashian inició en el 2011 en un reality show que compartió con su hermana. Tiene 4.160 publicaciones en su Instagram donde sube fotos de su familia, su vida y sus marcas, como de su perfume y maquillaje. Posee más de 108 millones de seguidores y sigue a 121 personas. Música En el puesto número 4 se encuentra Beyoncé. Ella es compositora, actriz, bailarina, modelo, productora musical y empresaria estadounidense. Beyoncé saltó a la fama a finales de los años 90 con el grupo femenino RGV. Tiene 1.585 publicaciones en su Instagram y las fotos más destacadas son donde anuncia su embarazo con más de 11 millones de me gustas y la de sus pequeños con un mes de edad con más de 10 millones de me gustas. No sigue a nadie en su cuenta y tiene más de 111 millones de seguidores. Música Continuamos en el puesto número 3 en el cual se encuentra Ariana Grande. Ella es modelo, cantante, actriz y filántropa estadounidense. Ariana Grande empezó su carrera artística desde muy pequeña en teatro, pero se hizo famosa después de su primer sencillo The Way de su álbum Your Strolling. Con más de 117 millones de followers en su Instagram y con 3.376 publicaciones, Ariana se gana el puesto número 3. Música En el puesto número 2 tenemos a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Es un futbolista portugués que en este momento juega en el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, es uno de los personajes con más trayectoria en su Instagram. Tiene más de 121 millones de seguidores y 388 seguidos. Tiene 2.184 publicaciones, entre fotos y videos, donde la más destacada es la foto del nacimiento de su hija Alana Matrina con más de 11.3 millones de me gusta. Se dedica a publicar fotos del equipo en el que juega, el Real Madrid, de su familia, de su vida y de sus galardones. Música Y el puesto número 1 se lo lleva Selena Gomez. Es actriz, modelo, productora de televisión, cantante y diseñadora de modas. Aparte de esto, también es filántropa. Selena Gomez inició su carrera como actriz en el programa infantil Barney y sus amigos. Luego pasó a Disney a aparecer con algunos personajes pequeños hasta que protagonizó la serie Los Hechiceros de Beverly Place. Y en 2009 formó una banda que impulsó su carrera como cantante. Esta trayectoria la ha llevado a tener montones de seguidores en su Instagram. 133 millones para ser más exactos con 1.409 publicaciones. Su más destacada es la foto donde le agradece a su amiga por el trasplante de riñón que le salvó la vida con más de 10.5 millones de me gusta. Un primer puesto muy bien ganado. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que si tienen Instagram se animen a seguir a alguna de estas personas para que vean sus publicaciones. Y nos vemos en una próxima con otro Top 5. La verdad, a mí la red social Instagram me gusta bastante y es bueno conocer como las personas que tienen más seguidores como para seguirlos también y como para ver qué es lo que publican que hace que tengan tantos seguidores. Dani, la verdad, esta red social me encanta porque uno puede compartir muchos contenidos, la gente comparte demasiadas cosas, los scrapes que comparten son muy geniales entonces me parece que esta red social se presta para muchas cosas y bueno, afortunados ellos que tuvieron la posibilidad de crecer muchísimo en este medio. Así es, entonces la invitación es para que si tienen Instagram, como les dije, se animen y empiecen a seguir a alguna de estas personas. Pero José, cuéntanos con qué seguimos. Bueno, sigamos con la actividad que tenemos en la normal. Esa me parece muy interesante y muy buena. Sí, porque además le ayuda mucho a los jóvenes y les enseña mucho sobre el medio ambiente y así que no esperemos más y vamos a ver la actividad en la normal. Hola amigos de Mundo Joven, ¿ustedes alguna vez han visto esta representación? Les cuento que esa es la representación del oso de anteojos y justamente hoy estamos celebrando o conmemorando su día. Vamos a ver qué actividades o qué estrategias se utilizaron para celebrarlo. Es importante recordarle a todo el mundo y a todas las personas que el oso de anteojos es una especie muy importante para el país porque es una especie sombrilla, porque está en vía de extensión y es la única especie que tenemos de oso a nivel de Sudamérica. ¿Qué es tan importante celebrar este día? Bueno, ya que el oso de anteojos es un animal que está en peligro de extinción, lo tenemos que cuidar porque es un animal que su especie está disminuyendo día a día por el mal uso de los humanos. Bueno, el día de hoy se hizo una pequeña socialización de toda la biología de la especie, cómo es su reproducción, alimentación, importancia ecológica, amenazas y cómo cada uno de nosotros podemos contribuir a la conservación de la especie. Además, pues con la profesora Isabel se hizo una estampación de camisetas con una imagen de la especie, el oso de anteojos. Técnica de estampado sencillo que es la que observan acá y los estudiantes aprendieron a estampar las camisetas con especies emblemáticas de la zona. Dentro de esas especies contábamos con el oso de anteojo porque considerábamos que era una especie que había tenido un avistamiento el año pasado y además era el oso como representativo de nuestra zona. ¿Qué recomendaciones darías frente al cuidado de este oso? Pues no a la tala de los árboles, evitar subir por aquellas partes, no a la cacería. Que cuiden el páramo que tenemos acá en Honrado, que es un páramo muy bonito, que nos produce agua y que en sí los caigan allá, que no destruyan sus hábitats, donde habita el oso. ¿Por qué consideras que es tan importante vincular a los estudiantes con este tipo de actividades? Bueno, encontramos entonces que gracias a las actividades que estaban realizando Parques, muchos estudiantes tenían un acercamiento a la especie, pero lastimosamente no todos los estudiantes tenían acceso a esta información entonces decidimos desde el área de ciencias naturales hacer como una exaltación al oso de anteojos y les describimos como la importancia del oso para el ecosistema y que los niños se apropiaran de esta especie y que reconocieran que el oso no es una especie que sea peligrosa ni que sea para cazar, sino que por el contrario, ellos llegaran a sus veredas, llegaran a sus casas y les hablaran un poquito a los familiares de que esta especie estaba en vulnerabilidad y que era muy importante que todos la reconociéramos como nuestra. Buenos días a los urraeños y en especial a los jóvenes sobre el cuidado de este oso. Bueno, pues hay dos invitaciones, a todos los urraeños que nos apropiemos más de nuestro territorio, que hagamos y que todos los días pongamos ese granito de arena a que nuestro territorio esté en mejor condición, si vamos al río no voy a dejar la basura, ahorrar agua, ahorrar energía, importantísimo reciclar. Lo otro es si tenemos la oportunidad de participar de espacios de educación o de participación de cualquier tema a nivel municipal, que lo hagamos. Y la otra invitación que tenemos para los jóvenes, el Parque Nacional de Todas las Orquídeas invita a todos los jóvenes que les interesa la parte ambiental a que se vinculen al proceso de líderes de comunicación comunitaria o también llamados Ecoparch. Este proceso lo que busca es vincular a los jóvenes que se interesan por este aspecto, a que apoyen todas las actividades que tiene el Parque en materia de educación ambiental, a nivel del casco urbano y en algunas partes también en zona rural. Entonces, los que estén interesados se pueden comunicar al 850-2303 o acercarse a la oficina e inscribirse. ¡Gracias! Bueno, ya vimos el mensaje tan bonito que nos dejó Marisela y los integrantes del Comité Ecológico. Los invitamos a que conserven todos nuestros recursos naturales y los aprovechemos ya que nuestro municipio está lleno de ellos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!